Déjenme hablar de un tema sumamente difícil, la invasión de tierras. Y no puedo ocultar este tema porque Risaralda es hoy epicentro de invasión de propiedad estatal y de propiedad privada. Ahora, nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver problemas campesinos, que tiene que adquirir unas tierras, que tiene que resolver unos problemas de vivienda y de posibilidades de producción agropecuaria. Que hay unas tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras. ¿Qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia que es el camino de la invasión. Que hay que comprar 500, 600 mil, 700 mil hectáreas para el sector campesino, que las compren, pero que pongan mucho cuidado. Porque si se les va la mano y abren una oficina de compra de tierras y el país está asustado, les ofrecen todas las tierras del país y se las venden. No alcanzan a comprar todo lo que se les ofrezca y entonces dejan al país sin empresariado el campo. Este país ha sufrido mucho por las armas en manos de ilegales, que guerrilla y paramilitares. Por eso nosotros creemos que la colaboración ciudadana, la fuerza pública, se van a poner jóvenes en eso, tiene que ser desarmada. No puede ser que este país durante tantos años esté pidiendo que se consolide el monopolio oficial de las armas y vamos a tener unos grupos privados armados que se sumen a los que hay. Y para llegar a esa situación difícil hay dos caminos. El camino de tener una guardia campesina armada y el camino de no ejercer autoridad frente a las invasiones. No se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. En síntesis, nosotros comprendemos la propuesta del presidente Petro de resolver unos problemas de tierra, urbana y rural. Pero eso no puede ser al costo de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de justicia privada. Y no puede ser al costo de atemorizar los sectores productivos del campo. El pasado viernes 16 de septiembre en horas de la noche llegó a nosotros una invitación de acompañamiento a un plantón organizado por ganaderos de la boca de la trocha de la vereda de Los Chivos, sector apure del plato Magdalena. Más de 400 ganaderos del Magdalena salieron al llamado del PON para impedir que invasores se aproquen ilegalmente 4.000 hectáreas de tierra. Las denuncias hechas por los dueños de los predios es que los invasores ya marcaron los lotes donde se ubicarán. Mientras tanto, los ganaderos, de manera pacífica, insistirán en aclarar que invadir un terreno es un delito. Parece que esta pesadilla, que ha logrado expandirse a lo largo y ancho del país, apenas comienza, llegando al Magdalena generando pánico donde los dueños de los predios aseguran que los terrenos están en producción y les pertenecen al menos a 500 familias, entre ellos un grupo de ganaderos que generan empleo y que reactivan la economía de la región. Pero eso no parece importarles a dichos grupos de ciudadanos desconocidos que llegaron hasta la zona y empezaron a delimitar los predios. Uno de los ganaderos denunciantes, de acuerdo con la revista Semana, contó que desde hace una semana, los propietarios de los predios se percataron de las marcas con aerosol en gran cantidad de árboles del sector, con la que pretendían limitar improvisadamente los lotes que tienen dueños con escrituras públicas, afirmando que hay una serie de indicios que les permite concluir que están a punto de invadir. Han encontrado marcas en diferentes partes, a 200 metros, una de la otra, lo que quiere decir que hay gente que se quiere meter a la zona que es pacífica, ganadera y agrícola. Los ganaderos también hacen parte de la brigada de apoyo, llegaron en sus camionetas, las ubicaron a los lados de las carreteras principales y mostraron pendones donde se lee, abro comillas, ojo, no te dejes engañar, estas tierras tienen dueño, ser invasor es un delito. Todos provenen de los municipios de San Ángel, Tenerife, Plato, Granada, Pinto, entre otros. Los ganaderos aclararon que son pacíficos y que el único objetivo es concientizar a los invasores que apropiarse de los predios privados con dueños legítimos es un delito, que son gente trabajadora, nacidos y criados en esta región. Escuchemos el audio de la reunión que hubo después del plantón. Le ofrecieron a los beneficiarios, inicialmente les pidieron 10.000 pesos, posteriormente les pidieron 60.000 pesos para ser beneficiarios de 10 hectáreas, de 4.000 hectáreas que se iban a entregar, iniciando por la finca La Fortuna y la finca de aquí, la estación del señor José Molina y el señor Jarrado. Pero eran 4.000 hectáreas las que tienen previsto. ¿De dónde sacan esas 4.000 hectáreas? Posiblemente algún amigo inscribió en la Agencia Nacional de Tierra o propuso la tierra para que se la compara. Sabemos que muchos, incluso ganaderos, han propuesto esas tierras allá. En la Agencia Nacional de Tierra existe un listado de las tierras que están inscritas, me imagino, como proponentes. Los señores sacan el listado, tenemos copias del listado que tienen de los predios de la región, incluso de Santana, de los que tienen previstos para invadir. Ellos le llaman cuando le hacen la propuesta, utilizan miembros de acciones comunales de cada uno de estos municipios y líderes representativos que pueden convocar el plato, por lo menos el ejemplo del plato. Otro de los denunciantes, dueño de tierras, expresó que en los predios no solo hay ganadería, también están sembrados cultivos de palma, maíz, yuca, junjolí, entre otros, pidiéndole al gobierno central que por favor le aclare a las personas que en ningún momento la propiedad privada puede ser invadida, porque es un delito. Lo que pueden invadir son predios del Estado, estos son privados y deben ser respetados. Que llevan toda una vida trabajando para construir lo de ellos y que se lo quiten, eso no es bueno, expresaron los ganaderos. Hasta el momento los ganaderos no se han encontrado cara a cara con los invasores, pero a través del plantón buscan exclusivamente concientizarlos del problema que se generaría tras una invasión. De hecho, más de 400 familias productivas se verían seriamente afectadas, la invasión de tierras es un problema que ya preocupa a los gobernadores y alcaldes del país, porque la apropiación ilegal de predios parece convertirse en el pan de cada semana en algunas regiones de Colombia. Recordemos, doctor Londoño, que las principales entidades que regulan las tierras en Colombia quedaron en manos de Giovanni Yule, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y el exguerrillero del EPL, Gerardo Vega. Otro punto importante que se debe analizar, doctor Londoño, y querida audiencia, es que el martes de la semana pasada, de acuerdo a publicaciones de varios medios de comunicación, del país, es que el presidente Gustavo Petro se reunió con los congresistas que conforman la coalición de gobierno para hablar de la reforma tributaria, anticipándoles que necesita otros 50 billones de pesos para cumplir con sus promesas de campaña. Cuando el Partido Liberal le preguntó en qué se invertirán esos otros 50 billones que está pidiendo, este le respondió que para compra de tierras y sacar adelante la reforma agraria. ¿Valdría la pena preguntar si viene la expropiación de la propiedad privada? Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta que se hace siempre cuando se habla de reforma agraria. Es para quitarle la tierra a quienes legítimamente la poseen. Lo cierto es que eso disminuye el ímpetu, el interés de la gente en invertir en las tierras y eso conduce a una situación como la de Venezuela, donde la gente se muere de hambre después de una reforma agraria parecida a esta. No cabe duda.